Figura 9, 8 atrás con gancho Los ganchos los generamos por una interrupción del movimiento 1, 2, 8 atrás 8 atrás, gancho 8 adelante, resolver 6, 7, 8 El hombre La mujer 1, 2, 1, 2, 1 Aclaraciones Cuando se produce el gancho, los torsos de ambos nunca dejan de enfrentarse. Es importante la disociación que realiza la mujer entre su torso y su cadera. La cadera busca la dirección opuesta para darle lugar al gancho. El hombre flexiona la pierna donde tiene el peso para que se produzca el gancho de la mujer. La mujer realiza el gancho una vez que su pierna entra en contacto con la pierna del otro.